...en 1913 y el hotel ya estaba en funcionamiento apenas 8 meses después, en 1914. Claro que era una costa desnuda y llegar desde Buenos Aires, por ejemplo, para alojarse, era lo más parecido a una odisea. No había nada, estaba literalmente en el medio de la nada. Eran solo dunas, mar, el campo a unos 15, 20 kilómetros, la estación de tren de Juancho a casi 30 kilómetros, campo adentro. Y se llegaba a Juancho en tren desde Constitución, desde Juancho hasta un puesto de estancia que se llamaba el puesto Tokio, que ya no existe como puesto de estancia, pero se iría más o menos a unos 5 o 6 kilómetros de acá. Hasta ahí se llegaba en carruaje, luego del viaje en tren, y desde el puesto Tokio hasta el hotel, primero intentaron tender una vía férrea de trocha angosta, pero se encontraron con la dificultad de que la arena se las tapaba. Entonces se transformó en un tren de vías móviles. Claro. En el año 2013 no había nada a la vista, solo dunas, viento salvaje y el mar. O sí, apenas estaba la casita del belga Ferdinand Robet, el fundador. Dicen los fantasmas que los belgas descubrieron que hasta las playas de Ostende llegaba una colita de la corriente cálida de Brasil, lo que hacía que la temperatura subiera unos 5 grados más que el Mar del Plata, con lo cual ellos se imaginaron entonces un gran hotel de playa sin las aspiraciones aristocratizantes de Mar del Plata, que por aquel tiempo era llamada la Biarritz Argentina. Un grupo de belgas compró un hotel. En el hotel la arquitectura es muy ecléctica, pero a partir siempre de un aire europeo que la distingue. Ese mirador desde el que se ve el mar con sus guardas tan elegantes y el remate de la veleta con forma de brujita de Bélgica. Pero el proyecto de Ostende como ciudad balnearia se truncó cuando estalló la Primera Guerra Mundial y muchos belgas se volvieron a su país. Y las 500 familias de colonos belgas que iban a terminar de culminar el proyecto nunca abandonaron Europa. Así, el hotel empezó a cambiar de manos y el público que empezó a alojarse no era el que estaba previsto en los planes originales. Fue como si los propios huéspedes lo fueron eligiendo al hotel como lugar para pasar el verano. Como que ellos mismos lo fueron descubriendo. Y desde 1920 hasta 1970 estuvo en manos de una familia italiana. Con un público muy variado, de muy alto nivel y se fue construyendo mucho mito alrededor del hotel. Ya empezaba el mito ya por entonces. Es muy curioso y evidentemente esta gente mantuvo la mística del lugar durante todos esos años. Más que mantenerla, la fue creando. Cimentando. Exactamente. Cosas y mobiliario para restaurar. Hay un desván donde están todos estos objetos que nos recuerdan los tiempos heroicos. Creo que desde 1913 esto es un work in progress total. O sea, algo que va... Algo que sigue, algo que tiene un devenir. Y que no termina de decir, bueno, se terminó. No. Es raro encontrar en la costa un hotel centenario que haya atravesado tantas peripecias. Por ejemplo, la férrea y denodada lucha contra la naturaleza llevó décadas. El hotel tuvo muchos vaivenes y estuvo tapado por la arena innumerables veces. Nosotros no llegamos a... Tapado. 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 Toda la planta baja tapada por la arena. Claro, allá lejos y hace tiempo, ¿no? Allá lejos y hace tiempo, pero tampoco tanto. O sea, hasta el 60 aproximadamente eso ocurría. Porque había mucha duna. Porque había mucha duna, porque no se terminaba de fijar con suficiente vegetación, porque las dunas cambian permanentemente la limitación. Claro, son las dunas vivas, ¿no? Son dunas vivas. Y nunca dejó de funcionar el hotel. Ah, sí. Porque la arena se... Y hasta felicitas Guerrero. La de la trágica historia de amor parece adherir a sus palabras. No por nada, y para agregar mística al lugar por si le faltara, ella, hoy convertida en una estatua hiperrealista que también habita el hotel como un fantasma inmóvil, fue dueña de estas tierras de Ostende. Sí, incluso las del hotel. Claro, allá lejos y hace tiempo.